La Casa de la Cultura Julio Fusit en el camagoyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes es escenario para el tributo de los céspedeños al invencible líder de la Revolución Cubana y ratificar el compromiso de seguir adelante la obra del socialismo. El líder es para mí todo, la revolución, el pueblo, el padre, no tengo palabras para expresarla. Todo lo que siento. ¿Qué nos queda ahora? Seguir sus ejemplos. Para siempre, comandante, seguir adelante su obra, la que él forjó, la que él contribuyó a que todos los cubanos fuéramos como somos, esta libertad que hoy disfrutamos, este honor de tenerlo a él, que será eterno, para siempre. Para llegar a su cumbre hay que vibrar mucho. Seguir las palabras de Fidel adelante, que no está muerto, que sigue en el corazón de todos los cubanos y que vamos a hacer todo lo posible por seguir el ejemplo, porque sabe que Fidel está en el pueblo. Responder al proceso revolucionario que nos queda, seguir su ejemplo, seguir el ejemplo que durante toda la vida nos han dado, seguir los principios y cumplir con el concepto de revolución. Mi compromiso es seguir con la revolución adelante, cumplir con todo lo que ella requiera. Luchar más cada día. Bueno, pues el compromiso de los cubanos es seguir adelante y luchar por esta revolución, porque se nos ha ido el líder de la patria, pero tenemos que tenerlo siempre en la memoria, porque es el grande de la revolución. Asumir la noticia. Una media dolorida, porque hemos perdido un euro de la patria. Un padre es un todo, el padre de todos los cubanos. Él ha sido todo para nosotros, por eso lo llevamos en el corazón. ¿Y cómo lo podemos honrar? Siguiendo con el comandante hasta siempre, luchando junto con todo lo que nos enseñó a luchar. Bueno, tenemos que seguir todas las ideas, el concepto de revolución tenemos que seguirlo como él ya lo pronunció en aquel momento con toda la fuerza que lo pronunció. Y bueno, para adelante y siempre con las ideas que él tenía y todo lo que él quería, que la revolución de nosotros siempre se formara. Y si no fuera por él no tuviéramos escuelas y casas y no fuéramos triunfar la revolución. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los niños y los pioneros? Estudiar, prepararnos y defender la patria. ¿Verdín? ¿Los pioneros hoy? Hoy. Dime, ¿los pioneros hoy? Los pioneros hoy debemos estudiar y estar bien por la libertad. Bueno, para mí me queda un gran compromiso con Fidel porque él hizo muchas cosas buenas para nuestro país y ayudó a los pobres y todo eso. ¿Qué tenemos que hacer los niños, los pioneros hoy? Bueno, los pioneros hoy en día tenemos que darle muchas gracias a Fidel por todas las buenas cosas que él hizo por nosotros. Gracias a él podemos tener las escuelas, los libros y todo eso. El grande de este mundo fue un padre, una persona destacada, un hombre insustituible de esta revolución del mundo. Los pioneros debemos seguirlos y él siempre será nuestra iluminación de cada mañana. nuestra guía. Los educadores serpedeños tenemos un gran compromiso con nuestro líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, en la medida que tenemos que continuar el legado que él nos dejó, continuar con su ejemplo, ser mejores cada día para llevar a cabo esta revolución que él comenzó y que nosotros tenemos que continuar a partir del trabajo que tenemos que hacer con las nuevas generaciones. Bueno, ha sido un impacto muy fuerte para mí y aún me siento dolorida todavía y seguiré siendo dolorida. ¿Qué tenemos que agradecerle a Fidel? Todo. Todo, en fin, todo. Es un honor para nosotros estar aquí representando la juventud revolucionaria y en este caso el PAN como tal como institución financiera. ¿Y qué tenemos que hacer los jóvenes? Para seguir, seguir sus ideas, sus principios y el legado que nos da. Bueno, nosotros tenemos mucho que agradecer ya que gracias a él estamos en el lugar que está, ya PAN en el lugar que estábamos y ahora solo nos queda luchar, luchar para adelante. El compromiso de todos los cubanos es mantener lo que hemos logrado hasta hoy y es, no es más que cumplir con nuestro comandante, porque es lo que él siempre nos ha enseñado y por lo tanto el compromiso es mantener y hacer más grande esta revolución para cumplir con su legado. Es que eso fue un golpe inesperado, nosotros realmente es una pérdida irreparable que tenemos, pero bueno, la preparación que ha tenido en este país y todo lo que nos han enseñado nos obliga a seguir luchando por cumplir con todo lo que está establecido en el concepto de revolución y con todas las ideas que nos planteó y como trabajadores de bandeja comprometernos a cumplir con todo lo que está establecido en nuestro plan. Para nosotros la pérdida de nuestro comandante en jefe ha sido algo impactante, realmente no nos habíamos preparado como realmente debía haber sido a partir de la edad de nuestro comandante en jefe, pero realmente ha constituido para todos nosotros, los jóvenes, los menos jóvenes, algo que nos ha llegado profundamente al corazón a partir de todas las enseñanzas, los ideales que nos reflejó nuestro comandante en jefe a lo largo de su vida, de su trayectoria revolucionaria y que fue todo un legado para nosotros. Es importante decir que hoy más que nunca debemos reafirmar los principios que nos corresponden como revolucionarios de esta revolución que nos ha dado todo lo que hoy tenemos y que por supuesto nuestro mayor compromiso es cumplir con ese concepto de revolución dado por nuestro comandante en jefe y que nos debe servir como ruta, como guía en todo lo que hagamos nosotros de ahora en adelante. Este sitial que aparece aquí se hizo en homenaje al 90 cumpleaños de Fidel, fue antes de pasar este suceso, por aquí pasan todos los alumnos y trabajadores de la escuela, fui recolectando fotos las cuales están puestas por su etapa de la vida. Los pioneros debemos ser igual que Fidel porque Fidel fue muy valiente y luchó en la Sierra Maestra y en todos esos lugares y por él es que tenemos escuelas, tenemos la enseñanza que tenemos y yo le quiero decir que muchas gracias. ¿Y qué tenemos que hacer los pioneros ahora? Tenemos que ser muy valientes igual que él y tenemos que luchar por nuestra patria. Mucho a Fidel y él quería mucho a los niños y por eso hay que seguir manteniendo esta revolución y cumplir con todas las, seguir cumpliendo con todas las, con él. Y también hay que seguir luchando por la revolución para que se mantenga siempre. La muerte Con su impecable función De artesana del sol Que hace héroes, que hace historia Y no sé de un lugar Para morir En esta tierra Por el futuro Que es el peor Se ha convertido en un peor Se ha convertido en un fósil Se ha convertido en un fósil Se ha convertido en la trinchera De la voluntad De la palabra amar De la confianza De la confianza Y de la confianza Y de la confianza Y de la confianza No hay nombre De los que caen en las costas De los que caen en los montes Del que cayó con el machete En el mismo lugar Que tiempos más atrás Que caen en los montes Otros en los montes Otros en los montes Bueno, Fidel para mí Significa lo más grande Que pudiera tener yo en este mundo Porque gracias a él Nosotros somos hoy Lo que somos Y hemos llegado A estudiar A tener Todo lo que tenemos En la educación En la salud En la cultura En el deporte Y la consagración Tan grande que tenemos Es de llevar su legado Histórico Por siempre Ya que él Nos deja Todo Una construcción De un socialismo El cual nosotros No debemos dejar Que eso nunca se dé Y su nombre es Fidel El líder de esta patria No estaremos con él Forjando la esperanza Patrocismo y deber Llevaste a las montañas Nunca retroceder Luchar por el mañana Y su nombre es Fidel La historia te regala Eres una ilusión Y luz en toda el alma Seguiremos tu fe Empuñe nuestras armas Patria libre a morir Tu verdadera hazaña El camino a seguir Alumbraba Con justicia Resistencia Con su compromiso A su pueblo Darle paz a su tierra Invencible Su inteligencia Es un grande imaginación Dignidad y paciencia Genio de la revolución De victorias y entregas Combatiente en su convicción Estadista de ideas Y su nombre es Fidel El líder de esta patria Estaremos con él Forjando la esperanza Patrocismo y deber Llevaste a las montañas Nunca retroceder Luchar por el mañana En su nombre es Fidel La historia te regala Eres una ilusión Y luz en toda el alma Seguiremos tu fe Empuñe nuestras armas Patria libre a morir Tu verdadera hazaña El camino a seguir Alumbraba Gracias 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 Estaremos con él Formando la esperanza Cuanto tiempo y deber Llevaste a las montañas Nunca lejos de él Luchar por el mañana Y su nombre es Fidel Y su nombre es Fidel Es una ilusión Y luz en toda el alma Y luz en toda el alma Seguiremos tu fe En la tierra Cuanto tiempo y deber Nuestras armas Oh, oh, oh Tu verdadera hazaña El camino a seguir Y luz en toda el alma Y su nombre es Fidel El líder de esta patria Estaremos con él Forjando la esperanza Patriotismo y deber Llevaste a las montañas Llevaste a las montañas Llevaste a las montañas Llevaste a las montañas